El incremento de patrullajes en horas nocturnas en la zona de Panchimalco y Santo Tomás permitió a la policía la detención de varios sujetos a quienes les incautaron un fusil de grueso calibre. Al llegar las patrullas pues los sujetos se van a la fuga, salen huyendo, pero alcanza la patrulla a capturar a estos cuatro, de los cuales uno de ellos tenía el fusil, el señor José Roberto Morales, que está haciendo, va a ser procesado por tenencia, por tensión de construcción ilegal y responsable de armas de fuego, y a los señores William Enrique Álvarez García, Víctor Manuel Morales Cortés y Marlene Rosario Ramírez. Y esta es la esposa que tenía lo que es el fusil, el fusil es de arma de guerra, arma de guerra, estaba hablando de un checo a la época de los 70, 80. De acuerdo a los informes, uno de los detenidos también es el compañero de vida de una de las imputadas. Todos serán puestos a la orden de las autoridades respectivas, bajo los cargos de tenencia y portación de armas de fuego. En lo que va del presente año, la Policía Nacional Civil ha decomisado ya más de 300 armas de fuego de diversos calibres, durante procedimientos varios a nivel nacional. ¡Suscríbete al canal!